Hola, soy el Padre Sam, te traigo una atenta invitación. Únete al programa Orgullosamente Católico los miércoles cada 15 días en el canal digital Arquidiocesano a las 8 de la noche en el horario del Centro de México. Juntos profundicemos, aprendamos más de nuestra fe para sentirnos orgullosamente católicos. Ahí nos vemos. Hola, soy el Padre Sam. En algo también básico para todo cristiano, pero que no necesariamente nos hemos detenido a meditar sobre ello. Y al menos una vez en la vida me gustaría que ustedes conozcan cuáles son los libros que se utilizan durante la Santa Misa. O mejor dicho, cuáles son los libros que en una iglesia deben estar. Porque no solo los libros que vamos a ver, no solo se utilizan dentro de la Santa Misa, sino que también se utilizan fuera, cuando visito enfermos, cuando realizo algunos de los sacramentos. Va a ser breve, no me voy a detener a explicar el contenido concreto de cada libro porque pasaríamos mucho tiempo, pero quiero que tengan al menos una noción qué libro es y qué más o menos se encuentra en ese libro. Bienvenidos pues a este, su programa, Orgullosamente Católico, episodio número 11. Estos son algunos de los libros que utilizamos en la iglesia. Vamos a empezar por este, que considero es uno de los principales. Este libro, en este caso ya está un poco viejito, se llama Misal Romano. Las dos palabras nos hacen ver de qué se trata. Misal, significa que acá está todo lo que tiene que ver con una misa. Oraciones, antífonas, exclamaciones, etc. Plegarias, prefacios, etc. Misal, todo lo que tiene que ver con la misa. ¿Y por qué Misal Romano? Porque dentro de la iglesia católica hay distintos ritos. Rito Malabarese, por ejemplo, rito Copto. Y cada uno de estos ritos tiene una manera específica de celebrar su fe. Pues nosotros pertenecemos al rito romano. Y es la manera en la que celebramos nuestras Eucaristías. Pues este Misal Romano trae todo lo que se utiliza o todo lo que necesitamos para celebrar una misa en rito romano. Y básicamente, perdón, básicamente, este libro se compone de cinco partes. La primera parte, déjenme ir, la primera parte comienza con el año litúrgico. Todas las oraciones que tienen que ver con el año litúrgico, desde en el orden que va el año, esta primera parte se le conoce propio del tiempo. Y aquí van todos los tiempos litúrgicos, Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, así, luego tiempo ordinario. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos la oración colecta, oración de las ofrendas y la oración poscomunión. Pues toda esta primera parte va desde Adviento hasta el tiempo ordinario con todas estas oraciones. La segunda parte son donde ven todas estas viñetas y esto se le conoce como el ordinario de la misa. Aquí tenemos, pues, todos los ritos iniciales, las exclamaciones del sacerdote, las respuestas del pueblo, etc. Vamos a encontrar los prefacios. Después vamos a encontrar en esta viñeta las plegarias eucarísticas. Uno, dos, plegaria eucarística, tres, cuatro, y los ritos de comunión. Y luego tenemos algunas otras plegarias de la reconciliación, etc. Pues esta segunda parte se le conoce como propio, perdón, como el ordinario de la misa. Después de haber terminado el ordinario de la misa, nos encontramos con la tercera parte, que es el propio de los santos. Y aquí se coloca el calendario civil, enero, febrero, hasta diciembre, con las fechas de los santos más importantes. Dos de enero, santos Basilio Magno y Gregorio. Avancemos, por ejemplo, ocho de marzo, San Juan de Dios, religioso. Uno de mayo, San José. Esta tercera parte, pues, es el propio de los santos. Después, yo creo que ya aquí nos estamos entreteniendo bastantito. Voy a ir un poquito más rápido. Después del propio de los santos, tenemos lo que es las misas comunes. Es decir, cuando celebramos un santo y no tengo oraciones específicas, aquí tenemos las oraciones comunes para esos casos. Común de mártires, común de vírgenes, común de santos, común de pastores. Después vienen las misas rituales y las misas en diversas circunstancias. Pues este, en síntesis, es el esquema del misal romano. Todo lo que necesitamos para celebrar una santa misa. Después, tenemos estos tres libros que no deben faltar en una iglesia. Estos tres libros se les conoce como leccionarios. Leccionario viene del latín lexio, que significa lectura. Y en estos tres libros están todas las lecturas de todos los tiempos. De cualquier época del año, aquí tenemos las lecturas. ¿Por qué son tres? Porque son demasiadas las lecturas que utilizamos durante todos los tiempos, como ya les he mencionado. El leccionario 1, solo les voy a dar un esquema así general. El leccionario 1, como pueden ver, están las lecturas desde Adviento hasta Pentecostés. Todo lo que incluye en ese marco de tiempo, desde Adviento a Pentecostés, lo encontramos en el leccionario 1. Es decir que si nos vamos al inicio, vamos a encontrar las lecturas para el primer domingo de Adviento, para el segundo domingo de Adviento, tercero. Y aquí en la segunda parte del libro encontramos las lecturas para días de semana. Entonces, en síntesis, el leccionario 1 están todas las lecturas desde Adviento hasta Pentecostés. Y aquí tenemos el leccionario número 2. Y a diferencia del 1 que va desde Adviento hasta Pentecostés, el leccionario 2 son todas las lecturas después de Pentecostés. Es decir que aquí están todas las lecturas del tiempo ordinario, que son 34 semanas, tanto de domingos como días de semana. Ahí están en este leccionario 2 todas esas lecturas que necesitamos. Entonces, leccionario 1 y leccionario 2 va desde Adviento hasta terminar el tiempo ordinario. Y entonces, el leccionario 3, ¿para qué nos sirve? El leccionario 3 es, como ustedes van a poder ver acá, son las lecturas propias de los santos y de otras misas. Recuerden que veíamos en el misal romano misas comunes, misas rituales, etc. Pues aquí están las lecturas propias de esos casos, propias de santos y de otras misas. Entonces, si yo quiero buscar, aquí el esquema del leccionario 3 va a ser según el calendario civil, desde enero hasta diciembre. Y aquí me va a proponer de todas las posibles fechas de santos con sus respectivas lecturas. Por ejemplo, aquí tenemos 25 de enero, la conversión de San Pablo, aquí tenemos la lectura, Salmo, Evangelio. Y así, todo esto. El 15 de agosto, la asunción de la Santísima Virgen María y tenemos las lecturas. Pues el leccionario 3 son lecturas propias de santos según el calendario civil. Muy bien, ya hemos visto el misal romano y los leccionarios que son los principales que se utilizan para una santa misa. También tenemos este libro grande que se llama Evangeliario. Como el nombre lo dice, en este libro solo se encuentran los evangelios. Evangeliarios solo se encuentran los evangelios. Este es un libro muy elegante que normalmente se utiliza los domingos. Los domingos, pues, si se fijan, está muy bien decorado. Y aquí trae los evangelios del ciclo A, ciclo B, ciclo C. Miren, aquí vienen todos los evangelios de los domingos de todos los tiempos. Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua y Tiempo Ordinario. Solo evangelios. Vamos a ir avanzando. Ya vimos el misal romano, ya vimos el leccionario y vimos el evangeliario. Luego también tenemos este libro que se utiliza o, cuando haya necesidad o cuando sea necesario, pues, se utiliza en la santa misa. Este libro es el libro de la oración de los fieles. Roguemos al Señor, plegarias de los fieles. Y aquí tenemos una propuesta de oración de los fieles para cada día del año también, para cada tiempo del año. Comienza desde el tiempo ordinario, perdón, desde el tiempo de Adviento. Déjenme ir al inicio, aquí está. Domingos, primer domingo de Adviento, ahí hay una propuesta de oración de los fieles. Luego nos vamos avanzando, cuarto domingo de Adviento y así. Aquí tenemos quinto domingo de Pascua, etc. Pues aquí vienen oraciones de los fieles para los domingos y días del año. Pero esto no se acaba acá. Aquí tenemos este otro conjunto de libros que son llamados rituales. Es decir, cuando celebro un rito, el rito del bautismo, el rito del matrimonio, etc. Voy a empezar por este. Este es el ritual de exequias. Este es el libro que se utiliza cuando el sacerdote o el ministro celebra una exequia. Es decir, cuando celebra una misa o celebración de difuntos. Y vamos a encontrar distintos esquemas, dependiendo del caso del que se trate. Por ejemplo, aquí viene... Déjenme ver... Aquí vienen distintos esquemas. Por ejemplo, el primer formulario que me presenta es un formulario completo de celebrar un difunto. En el momento en el que expira, oraciones para cuando hay que colocar el cadáver en el ataúd, oraciones para antes de las exequias, vigilia comunitaria de oración por el difunto, lo que se llama novenario, o velorio mejor dicho, liturgia de las horas en el día de la muerte y del entierro, traslado y recepción de un difunto en la iglesia, y así. Aquí vienen oraciones también en el caso de que sea un difunto, que haya muerto por grave enfermedad, que haya muerto por avanzada edad, que haya muerto en un accidente grave. Dependiendo del caso, así es el tipo de esquema que se utiliza. Ritual de exequias, todo lo que haya que ver con la celebración de un difunto está acá. Sus lecturas, oración de los fieles y oraciones. Después tenemos este ritual, que es el de bautismo de niños. Ritual para el bautismo de los niños. Y este se utiliza muchísimo, pues hay muchos bautizos normalmente. Y aquí viene el esquema para celebrar un bautizo. Por ejemplo, viene el esquema cuando son un niño o cuando son varios niños. Rito del bautismo para varios niños. Aquí viene cómo se unge, cuando se le echa el agua, cuando se bendice la pila bautismal, etc. Cuando se renuncia y se profesa la fe. Entonces, aquí vienen distintos esquemas para celebrar el rito del bautismo. Con lecturas, con evangelios, con oración de los fieles. Y este que hemos visto es el ritual del bautismo para niños. Pero, hay también un ritual de la iniciación cristiana. Hay personas que se bautizan ya adultas. Entonces, cuando vaya a celebrar un bautizo para gente adulta, voy a utilizar este ritual. Ritual de la iniciación cristiana de adultos. Y también vamos a tener el esquema para celebrar el sacramento de la Eucaristía, para las primeras comuniones y para las confirmaciones. Este es el ritual de la iniciación cristiana de adultos. Después tenemos un ritual de la penitencia. Esto normalmente, aunque en cualquier época del año se podría utilizar, pero normalmente se utiliza en cuaresma. Porque vienen celebraciones, guía para la reconciliación de un solo penitente, por ejemplo. Vienen esquemas para celebrar actos penitenciales. Cuando en la comunidad se prepara, por ejemplo, un acto penitencial para que después van a confesarse, pues aquí vienen los esquemas. Cómo se inicia, qué lecturas hay que hacer, oración de los fieles, oraciones, etc. Entonces, el ritual de la penitencia es para celebrar actos penitenciales. Para preparación del sacramento de la reconciliación. Este también, al menos en esta parroquia, lo utilizamos muy a menudo. Es el ritual del matrimonio. Aquí viene ordenado el rito del matrimonio, con sus respectivas lecturas, salmos y evangelios. Oración de los fieles y el rito propio del matrimonio. Por ejemplo, les voy a mostrar. Aquí viene una... Después de la humilía, normalmente se llama a los novios. Y se les exhorta con una munición. Luego se les interroga. Han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad. Después se pasa al consentimiento. Después se pasa a la bendición y entrega de anillos y arras. Y así. Luego en algunos países se tiene la costumbre de entregar la Santa Biblia, de también el lazo. Todo eso viene aquí, en este ritual del matrimonio. Sus respectivas oraciones y antífonas. Después de estos rituales, tenemos estos otros que son un poco particulares. Esto es cuando voy a visitar a un enfermito. Cuidado pastoral de los enfermos. Es decir, cuando ya sea que un ministro extraordinario de la comunión o un sacerdote vaya a ungir o a dar la comunión, dicho sea de paso, solo los sacerdotes pueden ungir. Este libro aquí viene de una manera ordenada. ¿Cómo se hace la visita a un enfermito? Y aquí viene con una respectiva catequesis antes. Cuidado pastoral de los enfermos. Visita a los enfermos. Visita a un niño enfermo. Comunión a los enfermos. Unción de los enfermos. Recomendación del alma. Oraciones por los difuntos, etc. Todo lo que tenga que ver con el cuidado pastoral de los enfermitos está en este ritual. Luego, este es un libro muy fundamental para Semana Santa. De hecho, se llama así, Semana Santa. Trae toda la liturgia, lecturas, oraciones, todo lo que tenga que ver con la Semana Santa. Es decir, que comienza desde el Domingo de Ramos, con la procesión de Ramos, y ahí dice todo lo que se debe preparar, qué cosas se deben hacer, etc. Vienen todas las indicaciones para la Semana Santa, desde el Domingo de Ramos hasta la Vigilia Pascual. Es un libro que facilita muchísimo al sacerdote y a los monaguillos. Y vamos a terminar con este, aunque hay muchos más libros. Este libro, fíjense qué grueso es. Este libro se llama Bendicional. Y se llama bendicional porque aquí están distintos tipos de bendiciones. Hay muchas personas que se acercan al sacerdote para pedirle bendiciones. Pues aquí están todos los posibles casos de bendiciones. Veamos, por ejemplo, bendición de los enfermos, bendición de los trabajos, aquí tenemos bendición de peregrinos, aquí tenemos, por ejemplo, vámonos más adelante, bendición de una pila bautismal, bendición de una nueva parte de la iglesia, bendición de una cruz, tenemos bendición de las estaciones del Vía Cruz, bendición de un cementerio. Hay distintos tipos de bendiciones. Bendición de una casa, de un hospital, de un aeropuerto, bendición de un vehículo, de un barco, etc. Todo lo que tenga que ver con bendiciones viene en este libro que se llama Bendicional. Y para no hacer tan largo este vídeo, vamos a quedarnos hasta aquí. Estos son algunos de los libros fundamentales que utiliza el sacerdote y que utilizamos, pues, durante o la celebración de la Santa Misa o de algún otro sacramento. Creo yo que, al menos viéndolos una vez en la vida, cuando veamos que el sacerdote está abriendo el Misal Romano, ya sabemos por qué lo hace, qué va a encontrar ahí. Es importante, sobre todo los ministros extraordinarios de la comunión, que conozcan estos libros, que vayan al índice, al menos, para que vean la estructura de cada uno de estos libros y tener al menos una idea de qué hay, de qué se trata estos libros. Y sobre todo, por supuesto, seminaristas, diáconos y sacerdotes, saber manejar estos libros, porque es aquí donde celebramos nuestra fe, celebramos nuestros sacramentos. En el próximo episodio vamos a tener un episodio bastante bonito porque nos vamos a centrar en los objetos propios que se utilizan durante la Santa Misa. la patena, el copón, el cáliz, etc. No se lo pueden perder. Nos vemos dentro de 15 días. El Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!